Un viaje de 5 kilómetros de ruta y una zanja, última barrera de los venezolanos que emigran a Chile en busca de un mejor futuro. Sorimín Morán respira hondo y resiste el llanto, está agotada y tiene miedo. Su periplo de 5.000 kilómetros ya lleva una semana, pero sabe que la meta está cerca. Mañana, un traficante de personas cruzará escondidas a esta venezolana y a sus cuatro niños por la zanja que separa Bolivia de Chile. Noticias de Venezuela y el mundo Noticias Actuales 24-7 Noticias al Instante El frío es demasiado, dice la migrante de 24 años, alcalde de sus dos hijas y dos hermanos menores. Su abuela y su tío viajan también con él. Queremos llegar a Chile para darles un futuro mejor a los niños. Asegura, fatigada por los 3.700 metros de altitud. Al menos 20 personas tiraron de base en 2021 intentando que Laran Zorimi y su familia cruzara la frontera Pisiga-Colchanes a 460 kilómetros de La Paz y 2.000 de Santiago. Cinco personas han muerto en este trayecto en lo que va de año, según autoridades locales incluyendo un niño y una encena cuyos cuerpos fueron hallados del lado chileno ese fin de semana. Como ya hace un paso, pese a todo lo que decimos, que también llegó otros que vuelven y les cuentan la realidad que han vivido, pese a ellos, ellos quieren seguir a arriesgarse, aseguró la monza Elizabeth Ortega. Su hermana Eli, como se hace llamar, administra un alojamiento gratuito para migrantes de paso. El refugio surgió por la iniciativa de las propias monjas al ver el sufrimiento de sus migrantes y recibe a unas 150 personas al mes. Más de 6 millones de personas han dejado Venezuela en los últimos años, de acuerdo con el alto comisionado de las Estados Unidos para los Refugiados, y más de medio millón está en Chile. Escapan de la violencia y la escasez de su país, a veces a pie, y protagonizan una de las crisis migratorias más grande de la historia. Pero a donde llegan encuentran ocasiones de discriminación e incluso ataques xenófobos, como en Chile, donde se incendiaron un campamento. Un estudio de la organización R4B reveló que hasta 600 venezolanos entran a este país de forma clandestina cada día desde Bolivia y Perú, una cifra que se disparó en los últimos dos años. Una de las principales entradas es Visigal Colchane, pese a estar cerrada desde hace más de dos años por la pandemia de COVID-19. Sorimi y su familia golpearon la puerta de la hermana Eli sobre las 8 de la noche. Decidieron esperar el día siguiente para iniciar la caminata, que dura 2 a 6 horas según la ruta. Así evitarán temperaturas bajo cero y la oscuridad que oculta pozos, inundaciones y ladrones. Además de esta zanga, una fosa alrededor de metro y medio, del lado que separa de los dos países, lo opuso a militares chilenos el gobierno de Izquierdíse, Gabriel Boric, en el poder desde el 11 de marzo, mantuvo el estado de excepción en el norte de Chile, para que la policía reciba apoyo militar en el control fronterizo. Pero estos uniformados no pueden abarcar los 861 kilómetros de frontera, y tampoco hay casos efectivos del lado boliviano. Los traficantes de personas, coyotes o chameros, están por loquil y tienen cara por donde cruzar las zangas sin ser vistos. Servicio por el que cobran alrededor de 100 dólares por migrantes, aunque a veces los abandonan en el camino. También ayudan a cargar a los niños, son como equipaje, dice la hermana Eli, porque no pueden atravesar la ruta caminando. Los más intemoriales hacen de noche, se adentran en el desierto y sus siluetas se pierden en el horizonte. Otros prefieren el amanecer o la tarde, como un grupo que espera junto al restaurante del pueblo. Uno de sus integrantes habla con un tal Don Ramiro, y acuerda de encontrarse en un punto cercano donde él los hará cruzar. Vamos a pasar ilegales. Vamos hacia Chile, porque muchos familiares de nosotros están allá. Aseverá Manuel Manrique, venezolano 26 años antes de partir. La policía boliviana no tiene a nadie para la situación despeza. Chile comete muchas violaciones a los derechos humanos. Los extranjeros, advierte un agente boliviano con niños presionados de la tercera edad, y es muy triste. Lamento. En febrero, las cancillerías de ambos países, siniestros diplomáticos desde 1978, acordaron una mesa de trabajo sobre migración, pero aún no hay avances. Mientras tanto, la familia de Soreimi se acerca el control del fronterizo para intentar cruzar legalmente sin éxito. Resuelven intentarlo mañana con un coyote. Suscríbete, dale like, no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones, comenta la base de comentarios y nos vemos en un próximo video.